Nos vamos con Cami Raimann. Buen día. Oh, 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 oh. Buongiorno, principesa. Buongiorno, amigos. Buen día para todos. Bueno, es un honor para mí decirles que estamos acá en la cancha donde ayer jugó el Bayern Munich contra Flamengo y estamos con el director deportivo Daniele Bayesi. Bienvenido a Uruguay. Gracias, buenos días a todos. Bueno, primero que nada, contarnos un poco a qué vino el Bayern a Uruguay. Para nosotros es una aventura, es una desafía y llegamos aquí con todo el equipo y una buena parte de las personas de la oficina. Nosotros queremos hacer una promoción de nuestro logo Marchio y bueno, nos encanta la idea de viajar así lejos de Alemania, pero todo ha ido bien. Bueno, vamos a ver los partidos. Ayer comenzó el torneo y ustedes jugaron contra Flamengo. Sí, un equipo con mucha experiencia. Jugaron juntos unos años y tengo un buen nivel de fisicidad y de dureza con jugadores que tienen nivel de Euroliga. Hay Marquinhos que jugó en la NBA también, jugó en mi país, en Italia. Y bueno, ha sido un partido interesante para nosotros. Hemos probado muchas cosas, soluciones tácticas diferentes y el nivel atlético del equipo. Hemos hecho dos entrenos todos juntos con los jugadores de la selección alemana. Nos faltan tres jugadores todavía, dos que estuve en el Mundial en China y otro norteamericano lesionado. Pero todo ha ido bien, ha sido un partido muy competitivo y bueno, es una experiencia importante para los jóvenes que tenemos con el equipo también. ¿Qué les pareció el Antel Arena? Porque ustedes han estado en estadios inmensos en todas partes del mundo y llegaron a conocer esta arena. Me encantó porque es muy lindo, un pabellón moderno, nuevo. Había mucha gente. Para un torneo de pretemporada es una cosa muy importante, muy rara. En Europa tenemos menos gente que la que teníamos ayer y bueno, me encanta, moderno, tecnológico y una buena afición. Había calor y bueno, vamos a ver hoy qué pasará. Estamos interrumpiendo en este momento el entrenamiento. ¿En qué consiste el calentamiento, el día del juego? El día del juego calentamos un poquito en la mañana, hacemos mucho cinco contra cero, probamos los juegos de ataque y hablaremos un poquito de soluciones de defensa. Este es un torneo pretemporal, entonces conocemos superficialmente el equipo contra que vamos a jugar y entonces creo que no tendremos muchos detalles tácticos, pero prepararse mentalmente y calentar el cuerpo después del partido de la tarde antes y vamos a probar algunos tiros y vamos a ver si metemos o si fallamos. Invitamos a la gente que venga hoy entonces, a las 18 y 30 van a estar jugando contra San Lorenzo, el equipo de Argentina, que también está Esteban Batiste, que es un uruguayo que creemos mucho, participando también del equipo. Jugó en Italia también, ganó un título con Milano, tiene muchísima experiencia en Grecia, España, jugó con Vasconia, Vitoria. Bueno, es un equipo muy físico, muy duro, jugadores con experiencia y, bueno, un nivel muy alto porque Fijerup, el chico, el chaval argentino de la selección, es un jugador que me gusta muchísimo, hay norteamericanos como Dark Taker, que es un, tiene un buen nivel atlético y buen nivel de experiencia internacional, jugó con Jordania, el mundial, y es una prueba más importante que ayer para nosotros porque son un equipo más físico que Flamenco. Y para los chavales que tenemos con el equipo, es un, como se dice, una prueba totalmente nueva, sí, un desafío para ellos, físico sobre todo. Bueno, y este torneo dará lugar hasta el 22 de septiembre, entonces quedan muy poquitos días, aunque arrancó ayer es un torneo corto, le invitamos a todos quienes se quieran acercar por primera vez en Uruguay, la NBA G-Lead, presente en nuestro país, así que muchísimas gracias y bienvenido a nuestro país. Gracias a ustedes y que aprovechen. Gracias. Gracias. Gracias, chicos, seguimos con ustedes. Divino, Cami, felicitaciones también a toda la familia tuya. Divino. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos para hablar de este...